¡Hola! Yo soy Nat, o pueden llamarme Fría también, y bienvenidos a mi canal. Bueno, 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 bueno... El día de hoy, emoción... ¡Woo! El mil por mil. El día de hoy no estoy en mi librero, porque mi bello librero está ahí, está desnudo de abajo. Ignoramos eso, pero siempre ahí es donde grabo, ¿no? Y es donde grabé hace rato, porque el outfit... Acabo de grabar video. Entonces, el día de hoy no estoy grabando donde usualmente suelo grabar. Y estoy muy emocionada, porque voy a estar haciendo un reading vlog. No saben cuánto tiempo llevo yo anhelando este reading vlog. Anhelando hacer un reading vlog. Porque antes, mucho antes de que yo abriera mi canal, yo amante y fan de ver reading vlogs. O sea, vlogs de gente leyendo libros. ¿Por qué? Porque soy rara y porque me encanta ver esos videos. Entonces yo dije, si me encanta verlos, también me va a encantar hacerlos. Así que estoy aquí haciendo el reading vlog y déjenme ir por el libro que voy a estar leyendo en este video, que es mil por mil emoción. En este reading vlog voy a estar leyendo Rojo, Blanco y Sangre Azul, de Casey McQuiston. Y este libro me lo regaló mi tía en mi cumpleaños, que el grab-up de mi cumpleaños se los dejo en la descripción. Esa es la portada. Y estoy muy, muy, muy emocionada por esto. Porque, no saben, desde hace muchísimo, muchísimo, yo quería grabar este reading vlog. Pero por muchas situaciones no lo había podido grabar. Como porque la situación más grande era porque mi cuarto estaba en remodelación. Y pues, obviamente, siempre que leo, leo en mi cuarto, ¿no? Y pues, quería que estuviera presentable y bonito para ustedes. Y yo sentirme cómoda. Y pues, al fin, encontré un libro de un reading vlog. Y les voy a enseñar todo lo que yo utilizo para leer. Porque no crean que solo utilizo el libro. Utilizo más cosas para leer. Entonces, les voy a enseñar qué es lo que yo utilizo para leer. Apague las luces porque hace mucho calor. Y no son luces tan, tan, tan good. Uy, es un espejo literal. Que tiene luces. Estoy tratando de encenderlo. Ahí está. Y ya. Porque este es el lado de luz que yo ocupo hoy. Que yo ocupo para grabar, ¿no? Pero bueno. La pague porque hace calor. Entonces, yo tengo mis cuatro cosas esenciales. Número uno. Plumas para anotar. Porque yo soy alguien que escribe y raya en sus libros. Plumas. Número dos. Bueno, o bolígrafos. Más. No, plumas, bolígrafos. No. Es lo mismo, ¿ok? Número dos. Marcatextos. Estos marcatextos son de estos. No tienen una marca en específico. Los compré en una papelería X. Pero me encantan. Porque estos marquetextos los ocupo únicamente para libros. Porque en otras pasas la página. Están. Son colores. Bueno. En la papelería. Que también me los compró mi tía. Gracias tía. Nos dijeron que eran. Vintage. O sea, color vintage. Pero son más. Bueno, son como vintage. Porque no es pastel. Es como más oscurito. Pero llega. Es muy clarito. Déjenme les enseñar cómo pinta uno. Cómo pintan. Este libro. Que acabo de leer. De terminar de leer. Y ustedes ya vieron en mi grab-up. Que se está subiendo. Ahorita. Ya. Mismo. O sea, ahorita que lo estoy grabando. Hoy es miércoles. Se está subiendo. Y vean. No lean. Si no se quieren spoilear. No lean. Pero si se quieren spoilear. Leanlo. Ya. No es mi problema. ¿Saben? Dejen. Busco una parte que haya subrayado así mucho. Bueno. Quedan advertidos. Si quieren spoilearse. Lean. Si no. No lean. Así se ve. O sea, está súper clarito. A ver. Déjenme. Vean. Súper, súper, súper clarito. Entonces. Me gustó eso. Porque. Pues no traspasa la página. Y se ve muy lindo. Después. Segundo. Que aquí viene. No. Tercero y cuarto. Que aquí vienen los dos. Son los post-its. Porque ocupo post-its. Para marcar las cosas. Y los separadores. Porque. ¿Quién puede leer sin separador? Yo no. Al menos yo no. Entonces. Mis rituales. Antes de empezar una lectura nueva. Es elegir. ¿Qué pluma voy a usar? ¿Qué marquetextos voy a usar? ¿Qué post-its? ¿Y qué separador voy a usar? Porque. Porque sí. Mucha gente tiene sus códigos de color para los post-its. Que. Rosa para amor. Triste para. Digo. Azul para triste. Verde para enojo. No sé. Algo así. Pero aquí no. Yo. 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 Yo me baso en los colores de la portada. Si combina. Yo lo uso. Es verde. Y usé post-its verdes. Si combina lo uso. Entonces. Como es rojo, blanco y sangre, azul. No voy a poner rojo, blanco y sangre. Rojo, blanco y azul. Porque. No. Porque rojo. Tengo muy poquitos rojos. Y los quiero usar para otro libro. Pero la portada es rosa. Entonces. Yo tengo estos magic post-its. Que. Este rosa y este azul. Que es muy diferente a este y este. Que son fosforescentes. Que son los comunes. Entonces voy a usar este rosa y este azul. Y tengo como chorrocientos. Paquetes de post-its con los mismos tonos. Por ejemplo. Este. Azul. Y rosa. Entonces. Voy a estar usando ese. En caso de que se me termine. Miren que. Bueno. Es. Es. Es tan chito. Así que. No sé si se me va a terminar. Estos paquetitos de post-its. Pero voy a hacer este y este. Y les digo. Tengo más. Con esos mismos tonos. Marca textos. Voy a estar utilizando. El rosa. Este. Lo voy a estar utilizando. El rosita. Que. Me encanta también. Ese marca textos. Porque. Yo siempre utilizo. Pues. La punta del marca textos. ¿No? Así. La punta del marca textos. Pero. Tiene doble punta. Miren. 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 Punta finita. Finita. Finita la punta. Vean esto. Está lindo. Pero. Yo siempre utilizo la punta del marca textos. Entonces. Esta nunca la he usado. Pero. Están chidos. O sea. Para la escuela están chidos. Pero como nada más los uso para libros. Pues no vea. Y de pluma. No sé si usar azul. Es que. Tengo conflicto. Porque. Utilicé para. Para este libro. Utilicé una pluma verde. Pero. Era verde clarito. Y no se ve. O sea. No se ve. No se ve nada. Déjenles. Les pongo. Donde haya escrito. Porque. No siempre escribo. Siempre. A veces. La mayoría de veces. Solo subrayo. Pero hay veces en las que. Escribo cositas. ¿Ya? Porque. Pues escribo. Tonterías. Que se me vienen a la mente. En el momento. No lean. Les digo. Si. Si no quieren. Este. Espolearse. No lean. Bajo su responsabilidad. Se leen. ¿Ok? Yo les estoy advirtiendo. Aquí. Yo escribí. Escribí algo. Pero. Casi no se nota. Porque está muy clarita la pluma. Utilicé. Esta pluma. Y. Les quiero recomendar. Las plumas. Vick. Porque. Yo no utilizo. Plumas de gel. Porque. Esas se traspasan. Entonces. Utilizo de estas. Las Vick. Mis favoritas. Esas me las regaló mi abuelita. Entonces. No sé si utilizar. Porque. Azul fuerte. No tengo. Nada más. Tengo como. Tipo. Este azul. Pero siento que va a estar. Muy clarito. Con esto. Entonces. Yo creo que voy a utilizar. La rosa. Rosa fuerte. Para notar. Entonces. Voy a usar. Marca textos. Y plumita rosa. Y post-it rosa y azul. Y. Para. Mi. Separador. También utilizo. Un separador. Que combine. Pero. No sé. Cual quiero usar. Esta vez. Creo que voy a usar. Este. Este. Este me gusta. Este. Rosita. Bonito. Está bonito. Entonces. Yo creo que voy a utilizar. Ese. Porque. Pues. No sé. Si tengo otro. Como rosita. Porque. Es que. Me gusta combinar todo. La verdad. Porque. También tengo este rosa. Que es de la misma. Como. Marca. No. No marca. De la misma. Colección. Por así decirlo. Los compré en prichos. Porque. Yo todo compro en prichos. También. Mi mamá. Entonces. Los compré en prichos. Y. Te cuesta. Estrellita o de luna. Yo creo que voy a usar el de la lunita. Porque me gusta más. Entonces. Ya tenemos. Elegido. Los post-its. El libro. El marca textos. Y la plumita. Bueno. Y el separador. Que vamos a utilizar. Y. Pues. Estoy emocionada. No sé. Este video va a estar largo. Porque. Obviamente. Es un video largo. Porque. Es. Yo leyendo todo el libro. Obviamente. Va a haber pausas. Y no voy a hacer todo el tiempo grabándome. Pero. Estoy muy emocionada. Este es mi outfit. Sí. Acabo de. Ignoren esto. Es unas cosas de la escuela. Acabo de grabar video. Pero. Obviamente. No me iba a arreglar. No vean ahí. No me iba a arreglar de abajo. O sea. Literal. Trago mi pijama. Y me arreglé de arriba. Y ya. Confórmense con lo que hay. Confórmense con que haya video. Bueno. Voy a estar leyendo aquí. En mi cama. La mayoría del tiempo. Porque. Es donde siempre suelo leer. Y amamos. Esta parte de aquí. Porque. Pues cuando. Obviamente. Cuando. Es de Nushi. Está oscuro. ¿No? Y miren. ¡Wow! Ilumina. Hermoso. Pero ahorita. Como es de día. Pues vamos a. Anzandar las luces. ¿No? Entonces. Voy a pasar mis cosas. Aquí. Para. Empezar a leer. Ahí está Caramelo. ¡Uh! Entonces. Ya. Puse. La cámara. Bueno. Mi teléfono. Y pues aquí. Me van a estar viendo leyendo. A ver. ¿Qué sale? Entonces. Voy a empezar. Y voy a poner timelapse. Porque. Así que. Empezamos con esto. ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 Estoy leyendo y no puedo gritar porque es la una de la mañana y mi mamá ya está dormida, mamá si ves esto, hola, tú estás dormida y yo estoy aquí, esto, esto es increíble, esto, yo lo amo, esto, esto, esto se ha convertido en una religión nueva para mí, vean los post-its, amamos, amamos, amamos aquí, amo aquí. Voy a leerles una parte, voy a omitir nombres para evitar spoilers, pero dice... Mientras Corre va pensando que lo más estúpido de todo es que él es heterosexual, está bastante seguro de que ser heterosexual, podría rememorar varios momentos de su vida en los que se dijo para sus adentros, eso quiere decir que no me gustan los hombres. Y ahorita viene, bueno, da varios ejemplos y dice... O como cuando en el último año se emborrachó y se besó con... Evitar nombres... Durante una hora en su cama y no sufrió ninguna crisis sexual y eso tenía que querer decir que era hetero, ¿no? ¿No? Amigo... Eso no es hetero, besarte con alguien de tu mismo sexo por una hora no significa ser hetero. Amigo, tú no eres hetero. Hola, ¿guienes? Estoy en casa de mi abuelita y como hay gente abajo, pues... Aparte en el cuarto hace mucho calor, entonces me vine a la azotea a leer, pero les voy a enseñar. Yo tenía planeado leer ahí, pero hace mucho sol. Entonces tal vez lea aquí, en el escaloncito, ahí no se ve. Pero no sé, bueno. Me voy a poner ahí en la rampita. Y pues a ver... Leí una página. Hace muchísimo sol, entonces me voy a cambiar de ubicación. Hace muchísimo sol, entonces cambio de ubicación. Ahora sí vamos a continuar en esta belleza. Tan... Tan linda esta cosa. Necesito que... Ay, Dios, es el que me quiero... Que vean mis reacciones a esto, porque... No, no, no. Yo me siento observada. Los que ya le dijeron red, white, and royal blue... Bueno, rojo, blanco y sangre azul... Nos sentimos... Nos sentimos observades. Ayuda. Anyways... Ya no discúlpenme si mi ángulo no es el mejor, pero aquí no venimos a un concurso de belleza. Aquí venimos a... Amando. Ay, Henry, Henry, Henry. Ay, Henry. Amamos a Henry. Amamos. Ay, Henry, 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 Henry Llevo a la mitad Y no saben Me está encantando muchísimo O sea, es que Alex y Henry son tan Tan lindos Que me encanta tanto Y la conexión que hay entre ellos Me encanta el hecho de que Empezó como No Enemies to Lovers Porque pues no eran enemigos Y me encanta O sea, estoy Estoy amando Vean los post-its Y, o sea, me encanta Para empezar, me encanta la combinación de post-its Y ya casi me acabo los post-its Pero vean Son muchos post-its Llevo a la mitad Y los voy a, yo creo que Lo voy a terminar hoy, creo que lo voy a terminar hoy Pero no sé, estoy súper súper emocionada Y, ay, qué emoción Qué emoción, la verdad Amamos, amamos mil por mil Este creo que se va a convertir en mi Mi nuevo Libro favorito Está compitiendo durísimo Con Walson Porque ustedes sabrán que Walson Que es mi libro favorito Pero este libro Es que este libro está O sea, solo por el simple hecho La portada es bellísima Me, me, me Me causa algo tan bello Verme a mí con esto en las manos Porque es tan lindo Y ya llevo, pues, la mitad Entonces, espero terminarlo hoy La verdad Estoy muy emocionada Muy, muy, muy emocionada La verdad Me caes Mal Me caes Mal Cállate Pido una cámara Mira, Philip te odio Me caes mal Ya caen ese hombre Pido una cámara Dice Philip Philip es el hermano de Henry Y le dice A Henry En cualquier caso Continúa Presionando Philip Sin hacer caso Es poco probable Que encuentres Esposa A menos Que te muevas En los círculos Apropiados ¿No crees? Es que no queremos Esposa No queremos Esposa Queremos un esposo No esposa Ya cállate Ya cállate Me tienes harta ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? Que se calle ya Que se calle Porque me tiene Me tiene harta Así que se calle Que se calle mejor Si no le voy a dar un golpe Cállate Ok Tengo una duda ¿Existe la Coca-Cola Mexicana? Digo Es que Dice Por ejemplo Bueno June Saca cuatro botellas De Coca-Cola Mexicana De la hielera Portátil Que hay debajo Del asiento Y las va pasando ¿Existe La Coca-Cola Mexicana? ¿Qué será? Red Cola Porque Aquí dice Coca-Cola Mexicana ¿Existe la Coca-Cola Mexicana? Yo vivo en México Y Y no Solo será la Red Cola O O ya O Acaba de salir Un Refresco Que se llama Mexicana Mexicana Algo así se llama Y creo que es también Sabor Como la Coca-Cola Pero yo no sé Weird Pero bueno Sigamos leyendo Que estoy Amando 10 y 10 Aunque voy Súper lenta Pero voy aquí Ya voy un poquito Más de la mitad Pero Ya voy a la página 295 Entonces No No voy aquí así voy en la página 345 me falta esto el pequeño no el grande me falta esto que estoy amando o sea es es algo increíble no sé por qué no me había decidido todavía a leer esto y realmente es que estoy estoy muy feliz no saben las ganas que le traía ya a este libro y el ya estarlo leyendo ya estarlo casi terminando me llena de una emoción que uff también disculpen mi cara de asco ok me veo mal ya sé pero no importa en este canal no venimos a hablar de belleza venimos a hablar de libros y esto esto sí es belleza esto vean estos post-its es belleza me encanta o sea aparte de que la combinación es súper linda vean la cantidad o sea tal vez en cámara no se ven tantos o tal vez sí pero son muchísimos muchísimos y estoy muy emocionada sí creo que estoy arrepentida de no haberlo leído antes pero ahora mismo me está encantando me está fascinando y creo que hasta ahora está siendo la mejor lectura de mi año por lo que llevo de este libro está siendo el mejor libro que he leído en el año y está bajando de su corona a la elegida de Kierakas pero hay que me faltan 150 páginas para terminarlo entonces pues lo voy a terminar y voy a hacerles update y estoy súper emocionada la verdad estoy llamando estoy llamando estoy llamando estoy llamando Henry y Alex ustedes son el nuevo amor de mi vida yo los amo tanto que que yo daría mi vida por ustedes yo sí daría mi vida por ustedes y mi predicción mi predicción para este libro es que va a ser un libro de 5 estrellas esa es la predicción para este libro va a ser un libro de 5 estrellas esperemos la predicción se cumpla esperemos no quede pero mi predicción es que este libro va a ser un libro de 5 estrellas Continuemos, continuemos que ya voy en la página 375 Y lo más seguro es que lo terminé hoy Así que, sí se puede, sí se puede No, 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 no ¿Por qué le hacen esto a Henry? ¿El parabrisas no? ¿Los correos? No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Cómo? 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 No, 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 no La prioridad número uno son los sentimientos Los sentimientos son la prioridad número uno Y Henry es la prioridad Ok No, 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 no No, 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 no ¿Y cuándo le responde, amor? Vean esto No lean, pero cariño Yo, literal, todos Dejen ponerse para dar Todos los lugares donde le dice cariño Yo Aquí Bueno, donde le dice amor Todos los lugares donde le dice amor O cariño Yo los enterré en un corazón Cariño Uy, no Esto no le había yo No, no, no Aquí Aquí había otro Aquí había otro Aquí había otro Cariño 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 Ay No Yo, yo todos Los encierro Los encierro en corazones Es tan bello Tan bello ¿En qué? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento pasó esto? ¿Qué? No puede ser ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó esto? Vamos, vamos Les voy a leer dos partes Voy a omitir nombres para evitar spoilers Mamá Te presento a Dice Y como si no fuese obvio Añade Mi novio La madre voltea hacia Este la verdad no sabe muy bien Que debe esperar Pero ella lo atrae hacia sí Y también lo ves en la mejilla Me contó lo que hiciste por mi hijo Le dice Perforándolo con la mirada Gracias ¿Qué es lo que vas a decirle a la reina? Pregunta A su madre Bueno La vieja bruja no se deja convencer mucho por el sentimiento Así que supongo Que intentaré apelar a ella con una estrategia política Parpadeo Perdón ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo Que vine a pelear Responde su madre Sencilla y directa ¿Quieres decir la verdad? ¿No es así? Pues Sí, mamá Acaba de encenderse una luz de esperanza en sus ojos Así es Pues en ese caso Podemos intentarlo Yo ya amo a esta señora Ha aparecido Dos páginas Y yo ya la amo Yo ya amo a esta señora ¡Suscríbete al canal! Hola Oficialmente Oficialmente Terminé de leer Redway en Royal Club Ese es mi libro Ahora Es que les digo que Yo voy a tener que hacer una batalla de libros Entre Watson y Redway en Royal Club Porque Yo los amo tanto Vean esta joya Es lo más bello que he leído de mi vida Es tan wholesome Es tan bien Veanlo Me encanta Vean los post-its Son muy Literal Denme dos segundos ¿Recuerdan los post-its que les enseñé al inicio del video Que yo iba a ocupar para leer? Bueno Ya no hay post-its ¡Ya no hay post-its! Y todavía tuve que completar con unos post-its De otro paquete Pero ya no hay post-its Aquí estaba de azul y rosa Y en el inicio del video se los enseñé Y ya no hay, ya no existen Y según yo por cada Por cada Color eran como 25 O sea que usé más de 50 post-its Y yo Es más, los voy a contar ahorita Y les voy a decir cuántos son Porque es que son muchísimos Y no, ahorita No son No son 50, pero son 48 Son 48 Uff Tal vez me pasé alguno Bueno, los que yo conté son 48 Tal vez sí sean los 50, pero vean Vean esto O sea, utilicé los dos colores Completos, en otros libros utilizo Tal vez un color completo Completo el color, pero dos Colores completos, vean esto Y es que Me encantó, o sea Yo ya no sé Cómo voy a seguir con mi vida Sin Sin Henry Y sin Alex Yo ya no sé cómo voy a continuar En esta vida Sin Henry Y sin Alex Es que vean estos niños Y yo Yo amé Ok, estoy 100% segura De que este libro Es un libro De 5 estrellas No tengo nada más que decir Este es un libro De 5 estrellas Y la que soporte Y la que soporte Es tan bello Son tan bellos Ellos que Me muero Me muero de amor Me muero de amor Y es que Ellos se llevaron mi corazón Se robaron Y cautivaron mi corazón Ok, que O sea, aunque No haya visto euforia Y creo que la gente Que no haya visto euforia Pues obviamente Se sabe la escena de Rue, when was this Al after new year You dumb fucking bitch Ok Bueno, pues encontré esto Igual No se alcanza a percibir Pero les voy a poner Un TikTok Que grabé Y que subí A mi cuenta de TikTok Y se los voy a poner Y pues Se los voy a poner por aquí Se los voy a poner ahí Rue ¿Cuándo fue esto? Al after new year You dumb fucking bitch I'm going to fuck you Y bueno Ese fue el TikTok Que grabé Y todo Todo lo lindo Todo lo lindo Yo lo subí Y lo encerré Lo encerré En un corazón Vean Los corazones Los corazones Y ahora Y ahora yo En vez de decir Al cien por ciento Voy a decir Al mil por ciento Y así Y yo amaba No es spoiler Pero yo amaba Cuando 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 se decían cariño Y literal Casi todos Muy bien Bueno, no es una Casi todos los cariño Que decían Yo lo Lo encerraba En un corazón Dicho Hubo Mira Vean Los corazones Dicho Yo recuerdo Que hay una página Donde hay un párrafo Donde literal Todo el párrafo No sé cómo dice eso Pero todo el párrafo Lo encerré En un corazón Y déjenme lo busco Lo encuentro Pero si lo encuentro Le pongo una foto Y también Una foto De una página Donde subrayé Literal Subrayé Toda la página Pero Ya le encontré Creo 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 Sí Vean No lean Subrayé Toda la página Y otro corazón Y subrayé Toda la página Mi obsesión Llegó a otra Este ha sido Un libro maravilloso He disfrutado Cada momento Y cada instante Cada palabra La he sentido La he vivido La he llorado La he La he amado Cada palabra De este libro Yo la he amado Casi Casey McQuiston Casey McQuiston Reina mía Ahora yo te rezo A ti Y a todas Todas las noches Maravillada Quedé Yo Esta es mi nueva Biblia Esta es mi Biblia Y la que soporte La que soporte Y la que soporte Esta es mi nueva Biblia Y la que soporte Estoy tan feliz Y la verdad es que Tenía una Una situación De que ya lo quería acabar Pero no lo quería acabar Al mismo tiempo Lo acabé Y no saben El vacío Que tengo ahora mismo En mi corazón De pensar Que Que el día de mañana Voy a agarrar un libro Pero no va a ser Rojo, blanco y sangre azul Va a ser Otro libro Que no sea Rojo, blanco y sangre azul Porque ya me lo acabé Tía Muchas gracias Este ha sido El mejor regalo De cumpleaños Bueno He tenido también Muchísimos buenos Regalos de cumpleaños Muchas gracias a todos Pero este Ha cautivado Mi corazón En té Estoy súper Hiper Feliz De la vida Por esto Y bueno Mi reseña Bien bien Se las voy a dejar En mi goodreads Y además De que voy a Pues A añadir Esta bella lectura Con mi Wrap up De abril Y Uy no Estoy Enamorada Y fascinada De este libro Y Y me encantó La experiencia De 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 haber hecho Un blog Leyendo Un libro Que me encantó Tanto O sea Yo creo que Es digno Este libro Fue digno De un video Dedicado para el solo Y lo es Y lo sostengo Y Y yo quiero que haya Una adaptación cinematográfica Porque Porque yo amo Esto Y estoy segura De que en algún futuro Yo lo voy a volver a leer Lo voy a volver a leer Y lo voy a volver a sentir Lo voy a volver a amar Tal como lo estoy amando En estos instantes Y bueno Eso ha sido Todo por el video De esta semana Espero que les haya gustado Espero que hayan Disfrutado muchísimo Y pues muchas gracias Por acompañarme En este viaje Con Red, White, Royal, Blue O Rojo, Blanco y Sangre, Azul En español Y bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Por quedarse hasta el final Del video Y yo me quiero Asegurar De que De que Ustedes quedaron Al final del video Entonces Si ustedes están Hasta el final del video Pónganme en los comentarios Una banderita De De Inglaterra Una O de Londres Bueno De Reino Unido pues Una banderita de Estados Unidos Y una banderita gay Así yo sabré que llegaron Al final de este video Y pues la verdad es que Muchas gracias Por eso Me encantó mucho La experiencia Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Y pues bueno Recuerden que Tengo redes sociales Que es mi Instagram lector Mi Goodreads Y mi Instagram personal Recuerden que en mi Goodreads Les dejo la reseña completa De este libro Igual Pues lo voy a añadir A mi wrap up de abril Y pues bueno También les dejo en la descripción Mis últimos videos Y pues Espero que se les hayan pasado Increíble Que hayan disfrutado este video Tanto como yo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video